Esta es una historia de amor. Hace cuatro días, Juanita entró al quirófano. Y en el quirófano vecino, su mejor amiga Flor, quien recibirá de ella su riñón izquierdo. Hoy es el día en que Juanita regresa a casa. El letrero en su puerta nos recuerda al personal del hospital, que la persona allá adentro no entró al quirófano por necesidad o enfermedad, entró por amor, entró para salvar una vida y procuramos tratarla como tal. Tal vez ya la hayas visto, pues trabaja en el aeropuerto de nuestra ciudad en la revisión de equipaje de mano y posiblemente la vuelvas a ver cuando en unas semanas vuelva a su trabajo. Hoy, antes de irse, pasará a despedirse de Flor. Ellas no se han visto desde la cirugía, siendo Juanita la primera visita que recibe Flor. ¿Puedes imaginarte que uno de los riñones de Juanita reside hoy en el cuerpo de Flor? Sintiéndose como en casa, elimina constantemente las toxinas de su cuerpo, brindándole bienestar y haciendo que las sesiones de diálisis ya no sean necesarias, permitiendo que poco a poco recupere una vida normal. Personas como ellas y momentos como este, nos recuerdan día a día que si no estamos para ayudarnos, ¿Para qué estamos? Hay algunas personas quienes comparten mucho más que solo amor. Hoy Juanita regresa a casa con su familia, y en un par de días más, Flor hará lo mismo, con un pronóstico de vida mucho más esperanzador que con el que entró, gracias a su mejor amiga. En nuestro trabajo, tenemos el privilegio de conocer estas historias de bondad desde la primera fila, y recibimos una lección de humanidad en el ejemplo que ellos dan. La donación de órganos y los trasplantes es simplemente personas ayudando a otras personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!